¿Qué tal hoy en 16 días de las T? ¿Con quién habéis jugado al final? Con güero Eso suena muy... No, es que nos han dejado 25 O sea, al Bielma, íbamos ganando 90-50 a los del Esponja Esponja, Pablo, Capi y Luca Y de repente de 90-50 a 90-207 Y luego hemos hecho 150 puntos Y nos han ganado 150-250 Y en el siguiente mapa, que era Throwback Empezamos ganando 24-0 Segundo Harpoin 24-37 Y a partir de ahí, 24-170 y algo Y la he parado porque se habían caído las parties En mitad del mapa Estábamos hablando ahí cada uno Descojonándonos y demás Y el güero 5-20 Yo 9-13 El Onel 7-16 o por ahí Y el Detrix igual, 7-19 o por ahí Y digo, 25-170 y digo, la paro Y digo, venga, saludos Yo estaba viendo algo en el tweet En el tweet Y se había habido de quitar el que estaba haciendo streaming Y me ha metido en otro Y estoy yo solo viéndole Y leo el chat y pone Hola espectador, suscríbete y dale a like que no duele O lo sé, no es el tweet ¡Para elegir la lista y todo! ¿Para elegir la lista? ¿Sí? O sea, que no te podes ¿Por qué? ¿Por qué? Pues... si hace... ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes quitar un segundo por favor? Si no ponéis el color no me pueden dar eh Ya ya que estoy cambiándome cosillas ¿Que especialista hayis allá? Yo no me pueden dar Espera que me cambié los cascos La... Si Ahora la puedes crear Aquí por ejemplo vamos a perder dos minutos variosísimos de nuestra vida Porque esta gente es normal Mami no me siento El video Blindaje Y... ¿Por qué usan hiperdeslizamiento? Yo me viven tragancer con eso Cabrón pues no sé Escoge, escoge, escoge Cabrón escoge ¿No escogiste? ¿Quién? Pero no ha escogido el hiperdeslizamiento Estoy preguntando ¿Por qué no juegan hiperdeslizamiento? ¿Ahí no hay otro? ¿No hay otro o qué? No, no hay otro, solo vale ese Pero escucha que ahora ya lo han arreglado lo del hiperdeslizamiento Y cuando apuntas Exacto, ahora va bien eh Cuando apuntas Cuando apuntas Ahora se corta el deslizamiento O sea que es que ahora es un cheto al hiperdeslizamiento Porque deslizas más Gastas menos jetpack Pero también cuando salta Cuando salta se corta también O sea no... Claro, claro Por eso te digo Pero que me refiero que... Claro lo sabía Que ahora cuando deslizas En vez de gastar media barra Puedes deslizar, saltar y gastar Los tres cuartos de barra que te quedan Con lo cual está más chetado aún No hay nada Está muy chete No hay nada 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 Si, deslizar no lo he pensado pero... A mi de tiros Otro día Otro día Otro día Queda breakout Que también es importante Por los respawns Y... Si breakout Porque Badey te he ido enseñando Mientras es Enlace Me agraque Bueno cruiser Falta cruiser Cuidado Una bala eh El detrás del helen Elan tierra esa Tanto que en medio Hay dos medios Muerte uno, queda otro El último en Europa En Europa Europa ¿Te he dicho? Claro Se dice que no en Europa Esta gente África, África Uno en África, chicos En África, en África En África Se ve en África Uno en África Si este es ahí cerca No no, espera, que pase Pero sin balas Hay otro más Van a poder ser submarinos Ay, no me dio, no me dio Muerto Nada, nada, nada Se ha olvidado hacerle A la derecha Claro, no lo voy a dar matado Me pusieron, me pusieron Muerto uno, lo tengo debajo Ah, hola, hola Que no te mate No pasa nada, no pasa nada Hay una heli de submarino Quítate la manía de recargarlo Hay dos, hay Lo, lo insamino, tío Submarino uno Para por con esto, eh Ya, 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 que malo Tocado Bueno, muerto Creo que Rison también está frío Ya, pues, ya, no, a ver Esto es Juan Como si jugaba a principio de juego No veo a nadie Muerto uno No tomas, tomas, tomas Uno puse a la base, eh Uno puse a la base Tírala para adelante, tírala para adelante Que estoy colado Tírala ya para adelante Cuidado que están en su marina, eh Tira, 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 tira Tira para adelante Tira, tira, tira Detrás, detrás ¿Cómo se llama ese? ¿África? ¿Europa? Un kilo de África, de hecho Cuidado con todos los otros No, se han colado ya Muerto, buena ¿Habéis matado de derecha? Quedado muy bien Falta ese, falta ese Pues eso, submarino No veo el de los cabalos Tú no, bueno Estoy colado, ahí no se me ha ido Muerto Tocado el de medio, el de rojo, bueno Sal, 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 sal Ya, ya, ya Tiene un toque Tiene un toque Digo, no ha entrado Joder Lo pillo, creo No, hay un wallrun y otro a la izquierda En el circuito Ola, el fleche es en toque En el heli Y otro Joder, no se ha natado el host, niño No, pero sale por medio Sale por la espalda Muerto Vendrán al submarino, ¿no? Cualquier Sí, submarino Tengo dos bases sin submarino, ¿eh? Uno muerto Muerto, otro Fuera, ahí Sacarla ya Full, ¿eh? Full, el full, el full La saco Está apuntando Estoy en una bala Hago el wallrun Pero puxarme No se puede Ven, 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 ven Sí, es una media en 40 Joder, el server Tienes un esquinero, ¿eh? No me ayuda Joder, no voy a ver nada Puxa a los tres Ay, perdona, perdona Tienes dos más, tienes dos más, ¿eh? Otro, otro, izquierda A mí toca muy... No, no, no Joder, dos más No puede aguantar ya Te van dos para la derecha No sé, están con los dos La ala, tío No sé si es por ella, tío Muerto Tienes otro más, tienes otro más Tienes otro más, es una mala, ¿eh? Tienes que mirar con Héctor, uno 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 Muerto, no, no, no Con Héctor, con Héctor toca, con Héctor toca, con Héctor toca Son dos, son dos, son dos Tienes uno encima, Cerver Tengo uno detrás, tengo uno detrás, tengo uno detrás, tengo uno detrás Ya, ya No te puede dar ¿Sabes hacer el impulso? Ah, va Sí, lo sé hacer, pero... Estoy submarino Tira la bola, tira la bola Al de medio, que tira la bola Si pasa la bola se puede Bueno, no quiero apelo el mío, ¿sabes? Tira la bola Esa es guarda de uno De dos no llega Altas, altas, altas Tiene que faltar aquí, ya lo ha matado Ya, no llegaba El Showa le han prestado el Rainbow 2 ¿Cómo? Que al Showa le prestaron el Rainbow Secret Lo ha puesto por el grupo Ah, sí Ya se me ha dejado No sé Pero si se lo había comprado Que va, va Si dicen que se lo han prestado Va, pero va Me dijo que se lo he comprado Tengo uno en la aleta, eh Vamos a pusear aquí como frikis, tío Sería en submarino, eh Otro más en la aleta O los anti-senti, a la derecha Otro más en la aleta En la aleta del submarino, eh Me ha ido por el derecho No, no, oner, oner Si vamos derecha a pusear azul Si vamos izquierda a pusear submarino Porque si no te pasa, ¿qué te pasa? No, te empiezo a tirar la fiebre a uno Tengo que ir para actividad, ya Estoy colando su base, eh No te han visto, creo Si, me ha acabado de ver Si, me ha acabado de ver Que han matado, tú Están tocando la ola Se lo ha llevado submarino, eh No, 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 no Se lo ha llevado por la izquierda, la izquierda La ha llevado por la izquierda, eh Te juro que le ha dejado mucho, eh Uy, he caído Ahí no es submarino Chua, una bala, tú Son dos, son dos, son dos ¿Tienes otra? Uff, no vale Tengo otro, tengo otro Otro más, otro más en yellow, creo, eh Otro más en yellow, creo, eh Tienes una isanti Yellow uno, yellow uno, yellow uno va por la bola Aparecen en la derecha, en el pasillo de la derecha Si, se estarán colando En el pasillo rojo, pasillo rojo Casi en Europa, tú En Europa, en Europa Pasas atrás a ti, que está colado Muy buena, muy buena Coge la honor Llega ahí Derecha, derecha No, la bola, no No, 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 guay Tira, tira uno Tira, tira uno No ha llevado No, no, ha caído, no Mierda Colado, colado, colado Es submarino Otra, y otra Otro más, otro más tocado Otro más tocado Y el loot Otro Chabao no guardra No puede ser, tío He ido yo Cerver, he ido por la bola Me he chico a con nadie Ojo No puede ser, tira uno Tira uno Coge la azul, coge la azul Coge la azul Tira uno Tira uno No puede ser Tira uno Tira uno Tira uno Es que me parece que estoy jugando al fútbol ya, yo aquí Dos, 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 el dopa, chocado Entra, entra, entra Toca el Sokat y que se En subayuno a tu derecha, Cervés No, toca, toca, toca Me he tocado ¿Te vas a euro por euro por izquierda? No, no Joder, justo sale Está detrás de la cosa esa Si, tengo cam No, no Hay una en Europa, pero Tengo blindas aquí Tengo un chico para muer, chico para muer Hay tres en azul Ah, estoy pillando la arma, así que Y si kill, ¿no? Yo lo ¡Ey! ¿Se ha petado esto? ¿Que le deja coger la bola? Ah, vale, vale, vale En la parte de alguien No sería el mejor killer aquí, ¿no? Grabado So soup Te hace Tonto